¡Suscríbete al canal! Salimos a rutas, salimos en familia, salimos a convivir los hijos, la esposa, es un club totalmente muy buena onda, muy suave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí los esperamos y seguimos contando con ustedes su apoyo para que vengan aquí a Jerez, aquí estamos con ustedes, los esperamos. ¡Suscríbete al canal!